Música Han estado desangrando a Ecopetrol Desangrando de forma literal No solo desangrando, también contaminando Ya que estarían instalando báculas en los oleoductos Para robarse miles y miles de barriles de crudos La cifra se estima en 80 millones de dólares Y en estos momentos hay incautados 1,3 billones en activos a la red criminal de empresas Que estarían desarrollando esta acción Empresas que se articulaban Para con fachadas vender de forma ilícita Ese crudo que se estaban robando Ese crudo que estaban desangrando en nuestros ecosistemas Ese crudo que se estaban robando a los colombianos Lo estaban llevando, vendiendo a través de estas empresas fachadas Incluso se vendían a la misma Ecopetrol Aquellos empresarios Gente de 10 Tenía cerca de 40 empresas en esa red criminal 17 empresarios estarían involucrados Pero la lista va más allá Toda vez que tendrían cómplices en el mismo Ecopetrol Contratistas funcionarios A su vez diferentes líderes locales Que permitían justamente la instalación de estas válvulas Para robarse el crudo No podemos permitir que ellos se salgan con la suya Ya el zar del crudo como le es llamado Está huyendo de la justicia Y lo que tenemos nosotros en información Es que le están ayudando Ya que quienes están detrás de estas empresas De estos nombres Estarían también políticos reconocidos Que tendrían incidencia justamente en Ecopetrol Y que estarían buscando a toda costa Evitar que se sepa la verdad ¡Suscríbete al canal!